¿Rial abandona intrusos? ¿Bomba, Rial abandona intrusos? Como se ha podido ver en la pantalla de América Televisión, Moria Kazan se encuentra al frente de la conducción de intrusos. Siempre picante y de lengua filosa, da al programa un tinte polémico y atractivo con todos los temas de actualidad de la farándula en el filo del escándalo. Hoy, sin ir más lejos, se metió en la polémica entre Nicole Neumann y Mica Biciconte, quienes hace meses vienen yendo y viniendo entre dichos vinculados al hombre que la reúne, Fabián Cubero. Por su parte, Moria aterrizó en el programa donde Adrián Payares solía tener protagonismo cuando el conductor se ausentaba y esa polémica también se dejó observar. Sucede que Adrián Payares estuvo unos días de viaje en Disney por el cumpleaños de una de sus hijas. Y ahora, si bien el panelista regresó al ciclo, la diva se mantuvo al frente y se piensa que podía ser por un tiempo prolongado. ¿La causa? Si bien Jorge Rial le confirmó al sitio Telebajo Cero que se tomara tres o cuatro meses de licencia y, en este caso, luego de ese lapso, volvería al liderazgo del programa. Desde el canal, hay fuentes que aseguran que el histórico conductor de intrusos no volvería durante todo 2018 aunque seguiría cobrando igualmente su caché. Frente a esta realidad, se sospecha que el canal le propondría a la number one continuar en intrusos pero como su programa, incorrectas, quedaría sin conductora, se cree que sería Andrea Politi la que está siendo tentada para que continúe al mando del mismo luego de que su programa en el 13, ojos que no ven, ya ya haga su fin. ¿Una conductora mujer en intrusos que llegó para quedarse? Lo sabremos en los próximos meses.